Hola, yo soy Belki Arizala, te invito para que este 30 de octubre juntos enlacemos los sueños por los niños de la Guajira. Participa en la carrera 10K de la UNICEF, adquiere ya los cordones y juntos vamos a lograr que muchos sueños se hagan realidad. ¿Por qué? Porque nuestra ayuda llega.